Los Reyes Magos acompañados por personal de la Policía Estatal de Tamaulipas regalaron juguetes a niñas y niños de colonias populares de diferentes municipios de esta entidad. Los sectores a donde llevaron este atractivo fue a Derechos Humanos, 27 de febrero y 18 de octubre del municipio de Matamoros, los cuales colindan con el sur del estado de Texas. ¿Te puede interesar? ¿Ya planeaste tus vacaciones para este 2019? Estos serán los días festivos. Los elementos de seguridad estatal también repartieron juguetes a niños y niñas que viven en las colonias Luis Echeverría, Betel, Tomás Yarrinton y en los ejidos Mariposas y Maguidas, Carbonera, Caballeros, Miguel Hidalgo y Rancho Nuevo en el municipio de Ciudad Victoria. Esta actividad es parte de las acciones de proximidad y convivencia de los elementos del orden de Tamaulipas con la comunidad en general.